Hola hola que tal amigos y amigas de cripto ganancias aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores páginas para obtener ganancias con criptomonedas el día de hoy les traigo una nueva minería en la nube de criptomonedas en la cual vamos a poder minar 8 criptomonedas distintas quiero antes de hacer la presentación invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campana para que sean notificados de todos los vídeos que realice de igual manera quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de telegram para que puedan estar al tanto de las páginas que me están pagando actualmente de las páginas que estoy probando de las páginas que dejaron de pagar así como de las pruebas de pago que estoy subiendo diariamente de cada retiro que estoy recibiendo de las páginas el link para suscribirse en este canal lo pueden encontrar en la descripción del vídeo o pueden buscar directamente en telegram como cripto ganancias canal para que se puedan suscribir también pasando a la página que les había mencionado se trata de mix you en la descripción del vídeo también voy a estarles dejando el link para que se puedan registrar en esta página y también voy a dejar el link en los comentarios del vídeo es una página de minería de criptomonedas que la verdad promete mucho porque creo que es de los mismos creadores de vixes la cual duró más de 300 días en funcionamiento acá vamos a poder minar las mismas 10 criptomonedas vamos a poder minar en el algoritmo script dogecoin litecoin syscoin o berge en el algoritmo sh a 256 bitcoin bitcoin sb bitcoin cash o digibyte y en el algoritmo eth hash ethereum o ethereum classic ellos nos van a estar regalando tres dólares en potencia de minado para minar en el algoritmo script cualquiera de estas cuatro criptomonedas si vamos más abajo podemos ver una foto de sus mineros y al parecer están por instalar una cámara en vivo para poder monitorear en vivo y en directo el proceso de minería aquí en la parte de abajo tenemos algunas estadísticas lleva cero días en funcionamiento quiere decir que la página fue lanzada el día de hoy 21 de enero este número de usuarios y este capital invertido si nosotros nos dirigimos aquí en la parte de arriba a about company o acerca de la compañía podemos ver aquí un vídeo de presentación de la compañía lo podemos ver aquí o en youtube es un vídeo corto de apenas 37 segundos en donde ellos nos muestran su equipo de minería ustedes pueden ver el vídeo completo cuando ingresen en la página y si vamos aquí a live o en vivo podemos ver lo que yo les había mencionado aparecen cuatro vídeo cámaras que por el momento no las han instalado pero supongo que en los próximos días lo van a realizar habiendo visto esto entonces voy a ingresar a ingresar en mi cuenta personal para ver cómo sería la minería entonces entro aquí en mi cuenta y aquí tenemos el tablero de minería con los tres algoritmos este sería el algoritmo script yo ya empecé a minar dogecoin con la potencia que ellos me regalaron 60 mega hash de potencia que equivalen a los tres dólares y estoy recibiendo un 1% de ganancia diaria en este algoritmo también podemos minar litecoin syscoin o vergue en el algoritmo sh a bitcoin bitcoin cash bitcoin sb o digibyte y en el algoritmo eth hash ethereum o ethereum classic el día de hoy yo voy a realizar una inversión en esta página en vivo y en directo entonces me dirijo aquí a balance y como pueden ver ustedes es el mismo funcionamiento de la página vixes aquí tenemos la opción para depositar fondos para retirar o para intercambiar por dólares de payer yo voy a realizar una inversión en litecoin entonces selecciono la moneda de las que están aquí disponibles y teniendo en cuenta que el mínimo de depósito en litecoin es de 0.1 voy a darle aquí en replenish y aquí me aparece la dirección de litecoin a donde debo realizar el depósito aquí me dicen que cuento con 60 minutos para realizar la transacción entonces copio la dirección y aquí en mi billetera yo ya tengo listos los litecoin voy a hacer una inversión de un poco más de 30 dólares entonces pego la dirección coloco la cantidad y procedo a realizar el depósito mientras se procesa el depósito voy a mostrarles las otras funciones que aparecen acá aquí podemos retirar seleccionando cualquiera de las monedas que hayamos minado también podemos retirar por medio de dólares de payer con un mínimo de retiro de un dólar aquí en exchange o intercambio nosotros podemos escoger cualquier moneda en la cual tengamos saldo y podemos intercambiarla a dólares si nosotros nos dirigimos aquí a FAQ o preguntas frecuentes podemos ver aquí los mínimos de depósito y retiro yo también voy a dejárselos en la descripción del vídeo bueno en estos momentos ya el depósito se ha acreditado como pueden ver ustedes aquí ya aparece la cantidad en litecoin y teniendo esta cantidad entonces puedo pasar aquí a comprar potencia o buy power aquí nosotros podemos comprar potencia de minería para cualquiera de los tres algoritmos yo voy a comprar potencia para el algoritmo script para aumentar la velocidad de minado de dogecoin entonces selecciono la moneda en la cual tengo saldo que sería litecoin le doy aquí en máximo estaría recibiendo esta cantidad en megahash de potencia y con la potencia gratuita que ellos me regalan obtendría esta cantidad y estaría obteniendo un 1.2% de ganancia diaria sobre la inversión que voy a realizar cuando haya verificado que todo está bien entonces le doy aquí en comprar potencia de minería y aquí me aparece un mensaje que la compra ha sido exitosa si me dirijo aquí a minería y aquí debo colocar la potencia de minado en el 100% para utilizar toda la potencia aquí me aparece un mensaje que la potencia ha sido cambiada correctamente como pueden ver ustedes ya la velocidad ha aumentado algo y cuando llegue al mínimo de retiro entonces voy a estar realizando un vídeo y notificándoles por medio del canal de telegram para confirmarles que la página se encuentra pagando bueno amigos y amigas esto sería el funcionamiento de la página voy a estar subiendo nuevas páginas así como pruebas de pago de las páginas que estamos trabajando así que no olviden suscribirse al canal y activar la campana para que puedan ser notificados de estas actualizaciones si les gustó el vídeo no olviden regalarme un like y nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima